Hola, bueno, nosotros le venimos a hablar acerca de los adenovirus. Los adenovirus. Los adenovirus son causa de un amplio espectro de enfermedades agudas y crónicas. Desde hace largo tiempo se conoce su asociación a queratoconjuntivitis, infecciones de tracto respiratorio, neumonías, gastroenteritis, cistitis y encefalitis. Recientemente métodos moleculares muestran su asociación a displasias broncopulmonares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y miocarditis. La causa de la enfermedad severa y muerte son la inmunocomprometidos o receptores de trasplantes de médula ósea. Las características de la gente, en este caso adenovirus, presentan tamaño mediano de 90 a 100 nanómetros sin envoltura. Tiene 16 lados con ADN en doble hebra. Existen 49 tipos inmunológicamente distintos. Se dividen en 6 géneros denominados de la A a la F que pueden causar enfermedad en humanos. Son estables frente a agentes químicos y físicos. En condiciones de pH adversas pueden sobrevivir por tiempo prolongado fuera del cuerpo humano. El genoma. El genoma de los adenovirus es ADN bicatenario lineal. No es segmentado con alrededor de 30 a 38 KBP, es decir, kilovase. Esto les permite aportar unos 39 a 40 genes. Epidemiología. En la transmisión está el contacto directo de persona a persona, vía fecal oral y ocasionalmente por agua. Algunos tipos de adenovirus pueden establecer infecciones persistentes y asintomáticas en 3 amígdalas, adenoides, de huéspedes, infectados e intestino. Dependiente del sitio de la infección es por inhalación, adenovirus 7 adquirido que se asocia a infecciones respiratorias agudas graves y transmisión oral que causa enfermedad leve o no causa enfermedad. Las infecciones por adenovirus ocurren con mayor frecuencia en primavera, inicio de verano y finales de invierno. En el diagnóstico está la detención de anticuerpo, la reacción en cadena de polimerasa, aislamiento del virus, serología, tipeaje por inhibación, hemaglutinación y o neutralización con antisueros específicos. Como los adenovirus pueden excretarse por tiempo prolongado, su presencia no necesariamente significa que estén asociados a la enfermedad y como la mayor parte de las infecciones son leves, no requieren tratamiento. Bueno, eso fue todo por nuestra parte. Espero les sirva de algo esta breve información y muchas gracias por su atención.